Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te doy la bienvenida a las breves de la zona. Para la diputada local del Partido del Trabajo, María de Jesús Eunice Reveles Conejo, la vida de un periodista o activista tendría un costo de alrededor de 205 mil pesos. Esto luego de que la legisladora presentara ante el Pleno del Congreso una iniciativa de reforma de ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del Estado de Guanajuato, que implica que el gobierno del Estado brinde apoyo económico a la familia de algún periodista o activista que pierda la vida en ejercicio de sus funciones. De acuerdo con la propuesta de esta diputada, se tendrían que otorgar por el Ejecutivo Estatal 2.000 salarios mínimos a las familias de periodistas que sean asesinados dentro del Estado de Guanajuato. El salario mínimo nacional es de 102.68 pesos diarios y entró en vigencia en enero de este año, lo que da la cantidad de 205 mil pesos. El cierre de 35 estancias infantiles en la entidad ha provocado que más de 800 niños dejen de recibir el servicio. Así lo afirmó Georgina Ramos, representante de estancias infantiles en León, quien dijo que en San Diego de la Unión y Tarandacuao se han quedado sin una sola guardería. Zelaya enfrentaría el mismo riesgo. Este miércoles en rueda de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya se tiene el compromiso de entregar los apoyos de manera directa a las madres y familias desde ayer. Al respecto, la Secretaría de Bienestar, María Luisa Alvarez, expuso que se apoyará con 800 pesos mensuales para que los niños y niñas sean parte del programa. Además, indicó que inicia la dispersión de recursos por 3.200 pesos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Aunque en múltiples ocasiones defendió y deslindó la responsabilidad del gobierno federal por la situación de inseguridad que se vive en el estado, el diputado local de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, ahora pidió al gobierno de la república que envíe los elementos federales a la entidad que se prometieron. Esto tras el robo millonario que se dio en el aeropuerto internacional del Bajío y la hora de inseguridad en el estado. Prieto Gallardo hizo el llamado al gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador para que brinde el apoyo necesario por la situación que atraviesa Guanajuato en materia de seguridad. ¿Sabías que el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo conforman el Poder Judicial del Estado de Guanajuato y que tienen como función primordial la impartición de justicia a través de jueces y juezas capacitados? Conócenos. Ingresa www.poderjudicial-gto.gov.mx Más cerca de ti. Quédate al pendiente de la información a través de zonafranca.mx y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque con Bania Jaramillo.